Bueno, estamos con el técnico de gimnasia de Jojo y Mario Gómez, bueno, imagino que enojado con el resultado teníamos algo caliente con el árbitro. No, no, el árbitro fue solamente la jugada ahí de Lucas, después igual no tuvo nada que ver, o sea, fue nosotros, hoy no anduvimos bien con la pelota, que eso fue lo importante, entonces después no nos podíamos defender con la pelota, igual creo que más allá del primer gol no había llegado casi nunca, no lo había pateado al arco central. Mantenía la pelota, sí, pero no llegaba hasta la jugada, bueno, del gol que pasó entre 4 y 5. ¿Por qué están cambiando de gimnasia en condición de visitante a como lo es de local? Tenemos que seguir mejorando, porque, o sea, hacemos muy buenos partidos locales y todavía este es un equipo de información, y tienen que seguir de la misma forma que jugamos locales también haciendo visitante. Lo bueno es sumar puntos, pensar arriba, pero también mirar de reojo la tabla de abajo. Sí, pero nosotros lo más importante es poder sumar 50 puntos para poder ser abano del descenso. Hoy repetiste el equipo, bueno, esto de mantener una base es importante también. Sí, eso es muy importante porque en un equipo, en un plantel prácticamente casi nuevo, mantener la base y conseguir la base es muy importante. Muchísimas gracias. Saludos, boludo. La palabra. La palabra.